Oh madre, quiero evocarte con ternura Mi cariño, son estas notas de amor y sentimiento Un menso amor que llevo en mi corazón Oh madre, tu nombre es vida, es poema, es caricia Dulce expresión de amor y alegría Inmensa dicha manantial de vida y amor Es por ti que en la aventura de la vida y la luz Con tus desvelos y cariño yo crecí Con el amor de tu mirada soy feliz Solo tú eres mi única alegría y mi luz En los momentos de tristeza siempre tú Eres milagro de alegría y mi dolor Ahora y siempre te amaré En mi corazón te llevaré Alegrías te ofreceré Siempre a ti De las estrellas sacaré Vida y tela regalaré La flor más hermosa Te ofrendaré Te ofrendaré Siempre a ti Como ofrenda de amor madre mía Te ofrezco esta canción Esta dulce melodía Su reflejo de mi corazón Te agradezco madre mía Por lo mucho que me has dado Y que Dios te bendiga por siempre Madrecita querida Madre mía Madre mía La gran visión existe en tus ojos La bendición posees en tus manos Suplí mi amor Suplí mi amor Me da tu noble corazón Oh madre Si alguna vez Fui la causa de tus sufrimientos Perdóname 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 Mas yo no comprendía El gran valor De una madre Tan divina Como tú Ahora y siempre Te amaré En mi corazón Te llevaré En mi corazón Alegrías Te ofreceré Siempre a ti De las estrellas sacaré Vida y te la regalaré La flor más hermosa Te ofrendaré Siempre a ti La 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 La, 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 la De las estrellas sacaré, vida y te la regalaré La flor más hermosa te ofrendaré siempre a ti